Pues buenas tardes a todos, soy TraxSumSet, bienvenidos a un nuevo vídeo, segundo capítulo de nuestra campaña con Ayutthaya y he estado viendo y por lo visto hay un logro que podemos desbloquear en esta campaña, que me interesa que se llama el Elefante Blanco, lo tenemos por aquí el Elefante Blanco, como Ayutthaya, ten todo Indochina y Burma como tus provincias núcleo que básicamente nos pide todo lo que está en rosa, es decir, toda Indochina como podemos ver entonces en nuestro poder ya tenemos a los Gémeres de estos tipos, que está bastante nice y tenemos que subyugar a los Lana que tenemos Trewastel 57, tenemos que sacar una flota que sea superior a la de Malacca para poder avasallarlos que estaría muy guay también, porque luego Malacca tiene misiones para hacerse con toda esta zona, sabéis entonces eso estaría muy guapo, podríamos pasarnos de flota realmente, no creo que pasase nada vamos a ver dónde está mi flota, estábamos bloqueando por aquí, vale, pues vamos a sacar algo que sea barato como unas cuantas galeras, ahora tengo que ponerme en 23, igual o mayor que Malacca, 23 barcos, pues vamos a hacer vamos a hacer 4 más, o 5, hacemos 5, no es muy caro, pasa que luego el mantenimiento se va a notar a ver, con estos 5 debería bastar, vale, y hay una provincia en la que estoy haciendo 2 en Pichitaburi, que es aquí, voy a cancelar 1 y vamos a poner hace otro... aquí, perfecto, vale entonces, más misiones que tenemos, si tenemos 3 vasallos, ah bueno, esta ya la completamos, vale, vale si conseguimos subir el Gran Palacio de Malacca al nivel 3, desbloqueamos un menos 25% de coste de mejora de los grandes proyectos, que me parece una burrada, luego lo que no sé es si puedo trasladar algún proyecto estaría guapo, no, es demasiado grande, nos costaría 8000, pero bueno, llegaremos a estos tíos en algún momento entonces, vale, el tema es que se nos pase la tregua, la tregua, perdón, y basalizar a Malacca en cuanto podamos si tenemos que subyugar a estos, hacer una invasión, luego tenemos que atacar a este país también intentar fragmentarlo, no sé si los gemeles tienen cores ahí, o sea, sé que pillan cores en esta zona y reclamaciones aquí, creo legitimidad de 90, estabilidad 3 y órdenes monásticas leales de 65, tío eso es bastante exigente eso es bastante, bastante exigente, estabilidad 3 estabilidad 3 eso es ultra exigente, macho joder esa misión es súper, súper exigente, tío pero bueno, la dejaremos de momento, ¿vale? vale, eso, vamos a hacer las caracas me da Ian Zalanshang ¿qué le queremos destruir? creo que de momento no bueno, no, porque atacarán a alguien, tío, y paso nadie me va a ganar en esta zona no necesitamos aliados ahora mismo pongo no voy a poner consejeros de momento quiero acumular dinero en primer lugar, por si queremos subir de nivel la maravilla o crearla que es algo que tenemos que ir haciendo que no es que sea muy útil en verdad nos da absolutismo y capacidad de gobierno o sea, no está mal, ¿sabes? pero preferiría mil veces la de Ancor que nos da menos coste tecnológico y de hecho tendríamos que intentar spawnear el renacimiento, tío casi antes que desarrollar, probablemente lo que pasa que, claro siendo como tenemos la capital va a ser caro de cojones spawnear el renacimiento pero bueno se puede hacer, ¿no? al menos la opción la tenemos aunque no deberían ser demasiado caras estas tecnologías no, las podemos ir cogiendo, ¿no? al menos estas mi uno de estabilidad claro, es que por un lado queremos llegar a estabilidad 3 pero no sé si tengo prisa por llegar a estabilidad 3 y aquí queremos coger el grupo de ideas seguro eh, aquí me van a quedar los poderes no vamos a tener prisa por sacar esa misión me parece súper exigente, tío súper, súper exigente vale, entonces Malaka creo que esté en guerra entonces sería buen momento para atacarles a ver quién está en su alianza también, ¿no? tormentas ¿quién está en su alianza? pasa, hay que no acudiría a Deli Indrapura deberíamos ganarles obviamente mi base ya no es Leal y no va a serlo hasta dentro de bastantes años pero bueno, la idea es de integrarlo en algún momento vamos a dejar de entrenar vale, ahí está la flota y no se me completa la misión porque 15 galeras me pide y tengo no sé cuál tengo 11, ¿no? creo que tengo 11 vamos a hacer más qué locura vamos a ir haciendo más y y si tengo de y si tengo menos pues ya las cancelamos ¿sabes? pero bueno si vamos acumulando dinero estamos bien en cualquier caso vale aquí tenemos 10 yo creo que nos falta una de juntarse vale o sea que tengo 15 galeras ok bueno no nos sobra ninguna realmente no sé si va a ser demasiado caro esto no, a ver los barcos no son tan caros ¿no? vale y esto es la tregua era en el en el 57 en 5 años tendríamos que ir a subyugarles igual en 5 años no se ha expirado el caso suele de subyugaciones espero que no aunque realmente a una mala los conquistamos enteros y ya está es que no sé igual no saqueo más igual no saqueo más capritorio tío tenemos 12 caracas 12 galeras perdón bueno la superioridad naval la tendremos en cualquier caso y como estamos ganando dinero pues no me preocupo voy a poner un uno de cada de estos vale vamos a gastar el poder administrativo aunque no me hace mucha gracia a ver ya veremos que ideas pillamos son es muy buena combinación las de cantidad con económicas en esta zona porque te dan una política que desarrollar es mucho más barato entonces puede molar bastante de cara a spawnear de cara a spawnear ¿cómo se dice tío? las instituciones ¿sabéis? entonces acumulamos varios bonus de de desarrollo por ejemplo el estamento de los gremios mercantiles cuando son muy leales también nos da menos coste de desarrollo vamos a poner una nueva reforma sucesión un parajá nombramos a los príncipes reales como virreyes para presentarlos al pueblo e introducirlos en el arte de gobernar antes de su ascenso al trono conseguimos más prestigio anual legitimidad anual y aumento de la reclamación del heredero está bastante bastante guapo como podéis ver vale pues vamos a por esta gente sí yo creo que sí vale incluso han perdido un aliado preparamos una invasión para prepararnos de invasión de malaca debemos construir una fruta digna de su nombre además de asegurarnos de que nuestras acciones no provocan al emperador chino ok tenemos el caso de subyugación contra malaca voy a aclarar la guerra a ver si podemos llegar por tierra porque ellos piden acceso a alguna mierda ¿sabéis? vale vamos a ver la flota aquí ¿dónde he perdido? ¿alguna batalla naval quizá? ¿puedo llegar por tierra? ¿veis como podíamos llegar por tierra? no me lo imaginaba yo no sé habremos perdido algún barco ¿no? me lo habrán pillado cualquier cosa vale el tema es que están también Indra Pura ¿no? que son estos tíos podríamos intentar saquearles vale vamos directos a la capital ¿no? vamos a bloquear aquí vale en principio no hay batalla de ningún tipo ¿qué tal es nuestro general? bueno tiene un punto de asedio eso se agradece un montonazo vale y solo le quiero avasallar además como no les vamos a saquear ni nada no le cae o sea le caeremos mal probablemente estemos en menos 200 o algo así pero no va a ser no va a ser demasiado ¿sabéis? invadir malaca todas las provincias del área de malaca posición posición de ayutaya o súbditos y al completar esto nos da reclamaciones permanentes en un montón de sitios y tradición naval que no está mal otra vez este evento tío eso es mala suerte vale queda poco para que podamos atacar a estos tíos lo que no sé es si le quiero meter subyugación tío quizás sí pero igual son demasiados vasallos no lo sé pero como que la gracia es lo que se ha visto ahora que puede ser un poco meta en esta zona es desarrollar a tus vasallos les bajas las ganas que tienen de rebelarse vale y luego les concentras el desarrollo y ese desarrollo te vuelve a ti es más barato y es bueno una estrategia que se está haciendo se ha visto en vídeos y tal puedo llegar hasta aquí no vale vamos a bloquear a estos tíos probablemente bueno es que no quiero no quiero cargarme su flota tío Patanay le está atacando qué cabrón podemos heredar la guerra está cerca de aceptar la paz pero tendríamos que ocuparle totalmente vamos a venir aquí no quiero petar su flota vamos a venir a bloquear este tier si le podemos echar vale me da igual esto o sea quiero que su flota sobreviva lo prefiero ¿sabéis? esto es lo que pasa es que no creo que les podamos echar de la guerra así como así vale 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 me aceptas ya la paz no pensaba que sí porque no tenían muchas ganas de seguir peleando voy a dividir al ejército para no sufrir desgaste que estamos un poquito mal de manpower realmente podría venirme a bloquear aquí no pero esto igual lo perdemos creo que nos renta más esperar es que esto igual lo perdemos esta batalla aquí yo creo que sí la vamos a perder no me la voy a jugar no quiero perder los barcos ¿cuánto nos cuestan? nos pasamos un montón del límite uno un ducado bueno no está mal o sea podría ser más caro ¿no? esto lo están asediando ellos ¿o qué? bueno menos hastío que tendrá vamos a heredar una guerra a ver qué hacemos con esa guerra wow vale y estos una paz blanca estamos muy lejos vale vamos a perder la subjugación contra los cameles no pasa nada lo que me preocupa es perder esta subjugación de aquí este monopolio creo que no nos está dando nada tío vamos a renovarlo pero o está bugueado no nos está dando nada vamos a limpiar a estos tíos de malaca a ver si con eso obtenemos un poquito más de puntos y nos sirve para dar la paz así que está un poco lejos bueno según vaya bajando la duración de la guerra vale bueno nuestro heredero está de puta madre tío lo que pasa es eso que llegará a tres de estabilidad pues me cago en la puta es muy difícil vale voy a poner a este tío no es el mejor pero bueno bastante buena fortaleza aquí por cierto y tenemos que hacernos con pego y con dago tío que aquí hay dos dos maravillas que están por construirse pero mira es que esto tío esto es brutal tío más reputación diplomática y menos coste del consejo diplomático me parece de locos y en esta zona sabéis que tenemos tantos vasallos me parece súper buena vale me siguen sin querer dar la paz yo creo que si le ocupase totalmente me la varía no te lo digo esto es una quesina sin barba blanca vamos a esperar no sé a este enero por ejemplo y vosotros entrecad vale podemos sacar ya estos por cierto no breve se ve en breve ha sido en 57 entonces me callo vale vale ha sido en 57 no sé que sería un poquito antes a ver octubre nos decrece la capacidad de innovación yo sé que vamos alzando con los pillando aún con las ideas esas tecnologías aún las vamos a pillar yo creo las tres pero luego ya va a ser muy complicado luego ya va a empezar a ser complicado y no sé qué haremos porque spawnear la institución no creo que nos rente al menos hasta que tengamos completadas las ideas económicas y las de cantidad probablemente que cantidad viene brutal también en esta zona o sea más manpower dada la situación nada 119 120 a ver si un par de un par de meses nos lo soluciona voy a pillar el poder diplomático siempre renta ahí está pues nos dan vasallaje y creo que le damos una guerra ahí está contra estos tíos simplemente vale pues igual le saqué vamos la capital que está bastante golosa una coalición vale no me preocupa no me preocupa porque somos tributarios de China chicos no creo que nos ataquen nunca pero bueno es se ha unido más gente aquí a la guerra vamos a bloquear el paso vamos con este tío 100% ocupado va a chupar lo sabéis herencia vamos a ganar karma siempre que podamos lanzan en la coalición no sé si lanzan sí que nos puede atacar vale pues quiero pillar las económicas sí ganamos bastante poder administrativo y aparte tenemos aquí un 6 estrellas perdón un tío de 6 y probablemente podamos poner aquí este consejero o sea subirle de nivel no lo sé pero yo creo que sí vamos a poner mejores infantes no hay infantes de ataque por dios vale entonces lo que me preocupa ahora es atacar a estos no sé si vamos a poder en principio le caemos bien vale el heredero es no es malo en sí tío pero administrativamente es una porquería oh mira mis baseos están asidando por aquí me sorprende que le cayéramos bien a los gemeres por cierto voy a subir relaciones con malaca no sé a que luego apoyen una independencia o cualquier cosa y por cierto otra cosa que quiero hacer es empezar a pillar confianza con ming congraciarse luego le podemos pedir cosas y habría que buscar algún aliado como bengala o alguien así ¿sabéis? pillamos esto también y vamos a pillar las ideas económicas ¿vale? son las que más nos interesan ¿por qué? porque queremos hacer edificios queremos no tener inflación queremos tener más producción más impuestos nacionales y luego distintos combos no sé qué pillarle a esta gente probablemente le saquemos ah mira ming está de nuestro lado ming está de nuestro lado qué bien por eso le estamos dando tremenda paliza porque ming está de nuestro lado qué guapo vale puedo subir este tío a ver cuánto cuesta cuatro al mes vale creo que está bien tío vale hay que subir relaciones con ming también así que vamos a mandar a este tío a subir relaciones quiero llevarme lo máximo bien posible con ming y estos vamos a mandarlos entrenar que no sé ah bueno no estamos entrenando porque hemos heredado una a verlo ¿no? ahora mandaremos la paz no os preocupéis no tenemos ninguna prisa por hacerlo y aquí pillamos esto también antes de que se vuelva más caro en enero vale entonces ahora con los nuevos puntos lo que vamos a querer en principio va a ser acumularlos terminar las ideas económicas y debear obviamente es una puta la estabilidad negativa ¿no? pero bueno quizá con algún evento nos pongamos en positivo está la policía como muy a tope por ahí no sé si lo escucháis diréis ¿pero en qué barrio vives Trax? vale vamos a aceptar estas cositas así no utilizamos a los diplomáticos y vamos a retirar las galeras vale podríamos atacar a estos ¿verdad? vendría Muampang por la coalición todos los miembros de la coalición serían llamados a la guerra espera eso es si son llamados como cobeligerantes bueno por si acaso mejor esperar un poquito ¿no? vamos a subir relaciones ¿por qué quiero hacer esto con Milt chicos? os preguntaréis por el nuevo sistema de favores ¿vale? cuanto mejor nos llevemos con Mink y mejor sea nuestra reputación diplomática más favores vamos a acumular con estos favores le podemos pedir cosas rollo 500 ducados de golpe 4000 soldados cada 10 favores y se sacan bastante bien ya veréis voy a aceptar esto uff he ganado autonomía creo pero bueno NP y aquí nos pide la misión suyo esto al nivel 3 es un poco locura al que está brutal ¿no? o sea no está permanentemente menos 10% de costa de construcción permanentemente es que es una locura en verdad eso o sea es un bonus brutal vale Malacca tiene que tener menos deseo de libertad de 50% y luego tenemos que controlar el comercio de las especias que eso es brutal tío porque las especias dan muchísima pasta vale o sea que vamos a hacerlo esto poco a poco necesitamos ahora que se nos vaya a la coalición voy a subir a la velocidad a 5 necesitamos que se nos vaya a la coalición asunas possible vale no podemos subir más relaciones con Minjon así vamos a seguir acumulando favores quedó un poco lento por la reputación diplomática que tenemos que no sé si es negativa por algún motivo en concreto ah porque nos hemos entregado un súbdito recientemente vale y esto se nos va en el 60 ah pues se nos va en nada perfecto me da un poco de pena perder el que os veréis su privación contra esta gente pero sinceramente tampoco es un base yo que vayamos a querer no yo creo que no es un base yo que vayamos a querer es muy pequeñito para eso queremos yo que sé Lanshan por ejemplo sabéis o Vietnam de hecho Vietnam está de puta madre no sé si obtendríamos mira subyugación con Lanshan y Mwampang Mwampang es una mierda subyugar Lagos mira subyugar de ahí 10 nos darían después no son base de los que nos interesan bastante más que Lanshan o sea que Lanshan perdón que estos tíos lo que pasa que tenemos que que destruirle bastante creo vale voy a pillar la primera idea que nos da además un poquito de capacidad de innovación tengo puesto todo el estado religioso perfecto vale vamos sé que podríamos poner a subir relaciones con países indignados de hecho voy a poner a un diplomático a hacerlo y al esperar pacientemente un poco a que se nos vaya la coalición queremos es que creo que lo queremos conquistar mejor tío menos disturbio local y más karma mensual sí creo que nos interesa más conquistarlo que no basalizarlo aunque bueno luego integrarlo y tal estaría bien tenemos un montón de espacio vale hemos perdido el caso suele sublimación contra esta gente que de haberlo hecho es que no quiero subir la estabilidad salvo que tengamos algún evento revuelta vale esto no es bueno vamos a limpiarlos igualmente digo esta revuelta o sea que estaba un poco igual vale ya podemos integrar malaca y estas son reclamaciones permanentes así que las vamos a pillar vale en toda esta zona que guapo claro entonces yo me tendría que conquistar estos sitios y así dominaríamos esta zona malaca tiene reclamaciones por misiones o que joder tiene un huevo de misiones tío probablemente podríamos ir cumpliendo las misiones de malaca hay que hacerse con toda esta zona tío hay que hacerse con todo esto ahora mismo no obviamente que estamos en coalición y tal pero claramente hay que hacerse con todo esto ahí no le hemos limpio a los rebeldes bueno se han creado más tropas tampoco está mal vale riesgos del comercio perdón 130 de oro no me hace mucha gracia pero ganaríamos lealtad de los mercaderes bueno vamos a limpiarle esto que le da la opinión mirad los mercaderes nos están quitando ya menos coste de desarrollo si terminamos las ideas económicas es que voy a querer si o si chicos yo creo spawnear la spawnear la institución porque es que si no yo creo que no vamos a hacer no nos vamos a comer tremenda mierda vamos a ayudarle a malaca a limpiar sus rebeldes si le caeremos mejor vale y este diplomático se va a ir también a subir relaciones con países indignados vale malaca ha limpiado los otros perfecto vale pues si osea no entiendo muy bien osea supongo que nos dan nos dan reclamaciones en todos aquellos sitios que tienen fortaleza comercial osea que como veis tienen un bonus comercial y me parece de puta madre osea hacernos con esta con toda esta zona super importante para el comercio y para ganar pasta luego metemos unas ideas comerciales o algo así y veras y veras tú la de pasta que ganaremos vale vamos a entrenar nuevo nueva idea menos coste de construcción y esto nos va a dar más ingresos producentes de los vasallos y como queremos tener un montón de vasallos pues de puta vamos a ver vale como veis no nos peta la coalición porque estamos de tributario de Ming mira ya deja uno la coalición la ensanja además que lo tenemos que conquistar bien perfecto han dejado todos la coalición ok entonces por misiones ahora salvo conquistar a esta gente que demostre o además no hay como mucho objetivo Delly vendría Mayapajit y pasa ahí Mayapajit es peligroso tío Mayapajit es bastante bastante peligroso no me fío nada y aparte tampoco quiero gastar ahora mismo poder administrativo estamos sacando las ideas administrativas así que lo suyo sería claro es que no tenemos las reclamaciones de los gemeres lo suyo sería cargarse esta gente tío o conquistar esta gente los tío es conquistar esta gente 100% vale vamos a traer este de vuelta y vamos a intentar creo que le podría masalizar de golpe sí vamos a meter reclamaciones creo que está invadiendo pero bueno una vez desaparezca este tío subyugación contra pegu de puta madre este sí que me interesa de vasallo vale pues aunque sea gastarnos puntos extra encargar más a estos tíos no está mal porque luego pegu de vasallo es la polla tío en plan sus maravillas las quiero sí o sí y como nos llevamos más o menos bien con él sería un buen vasallo sabéis pero bueno si seguimos acumulando o sea está un tiempo sin expandir no está un poco pasa nada ya digo la estabilidad espero que se nos vaya espero que nos vuelva con algún evento y como digo chicos los casos de subyugación duran 10 añitos duran muy muy poco cuidado con como los jugáis vale estamos tomando pasta podría bajar el mantenimiento de esta fortaleza si ganamos un pelín más vale no digo de ponernos en mil porque esta esta maravilla pues tengo cero intención de hacerlo ahora mismo no en plan antes se integraría gemelis y haría su maravilla sabéis de hecho integrar gemelis poca broma no sé que año podremos hacerlo creo que podríamos ya vamos a parar el 10 de prestigio 2 de disturbio nacional me parece muy bestia creo que lo podríamos integrar ya tío el tema es ¿queremos? probablemente sí ¿no? esperábamos concentrarle el desarrollo nos odia mucho ah yo esperaría un poco por lo menos así que quiero tener varios vasallos ¿no? al menos durante un tiempo cuando vayamos a pasarnos del límite de vasallos pues sí vale aquí tenemos la estabilidad que estaba pidiendo ¿cómo de viable sería llevarnos con estos en 65 era? 65 perfección interior impacto esto voy a hacer al declarar guerra más uno no va a pasar eso aunque sea la polla y nos da menos coste de desarrollo en verdad es la polla esto esto combinado con las diplomáticas ¿no? porque este malus se omitiría y esto es la polla tío que locura a ver vamos a poner esto pero esto me da más coste de estabilidad mierda bueno puedo poner después vale vamos a poner vale tengo que esperar un mes más y tres de estabilidad y nos han dado diez de lealtad con ese evento que no me había fijado bueno de baraja el reino no es simplemente un gobernante mortal sino el centro espiritual de nuestro país debemos asegurarnos de que los corazones de nuestro pueblo se sacien con la idea de que la monarquía está salvo y nace protegida los brahmanes en la corte se le otorgan a las órdenes monásticas y toda provincia de Fedhármica gana menos fuerza de misión local y más contribución a la unidad religiosa local ok no sé hasta qué punto esto es bueno espero que sí vale pues vamos a dejar por aquí este segundo capítulo chicos espero que os haya molado puesto que se me muere el teólogo se pone un tío aquí de menos coste de estabilidad pero bueno espero que os esté molando un poco más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 chau